Nos metemos en lo que va a estar sucediendo en otro lugar muy agradable que tiene la ciudad de La Plata como para poder disfrutar y tiene que ver con las vacaciones de invierno en el complejo bibliotecario municipal López Merino, por eso mismo estamos en comunicación con Liliana Pérez que es su directora. ¿Cómo le va Liliana? José María Oficina la saluda. Buenos días José María, ¿cómo está usted? Gracias por el llamado. Bueno Liliana, para que nos cuente las actividades de este complejo hermoso que tiene aquí la ciudad de La Plata para estas vacaciones de invierno. Bueno, nos sumamos al cine que propone la Secretaría del Cinemóvil, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad y vamos a tener los martes, ya comenzó ayer, los dos martes y los dos jueves con propuestas a las 14 horas para niños y a las 16 para adultos. Esto va a ser martes y jueves. Martes y jueves. 14 para los niños y a las 16 para adultos. Por ejemplo, ayer a las 14, que está abarazada completa, los pitufos para niños y para adultos viudas. Estamos hablando de cine bastante nuevo, cine que tiene poco tiempo, que han sido pasadas en el cine. Sí, sí, sí. Tienen muy buena colección los jóvenes. Una es Lucrecia y el chico es Lucas, del Cinemóvil. Muy buenas las colecciones. Viudas con la dirección de Marcos Carnevale, que trabaja Graciela Borges y Valeria Bertuccelli. Y el jueves, o sea, mañana a las 14 el Gato con Botas, a las 16, Cuestión de Principios, con Federico Lupi y Norma Leandro, con Pablo Echarri. Sí, sí. El martes próximo, a las 14 Río, para niños, y a las 16 horas Juan y Eva, con Julieta Díaz y Osmán Núñez. Y el jueves de la semana próxima, lo que el agua se llevó para los niños y para adultos, mi primera boda con Natalia Oreiro y Daniel Géndela. Y el martes, como último día, va a dar una charla sobre la muestra que presentó el primer viernes de cada mes, como todos los meses, el primer día viernes se presenta una muestra, una exposición, y en este julio, el mes de julio, Marcelo Merlo, que es nuestro fotógrafo de siempre y el que nos da los talleres aquí en la biblioteca, y además el que siempre tiene una muestra permanente, la verdad que siempre mostrando la ciudad, ¿no? Bueno, su muestra Franceville, ciudad visible, él va a dar una charla que es sobre, por ejemplo, fotografía urbana, el arte de fotografiar al paso, es cada ciudad, dice, cuenta él, Marcelo Merlo, la que vivimos día a día, la que visitamos en viaje, puede ser observada de distintas maneras. La fotografía permite plasmar una visión personal de cada una de ellas, y la plata brinda óptimas condiciones para producir una obra personal en vez de una colección de fotos. ¿Cuándo es esto? Seguramente va a ser el 31, lo estábamos determinando posiblemente a las 18. Esta es una charla que además es como introducción a un seminario anual que la hace, pero eso va a ser tal vez más adelante. Bien, esta es la propuesta de julio, del mes de julio. Y por lo que usted decía, que en el día de ayer, que comenzaron justamente con estas proyecciones de cine, la sala estuvo muy llena de gente, primero a las 14 y después a las 16. Sí, sí, sí. Bueno, es una propuesta de entrada libre y gratuita que a partir de la Secretaría de Cultura y Educación podemos tener en esta ciudad estos chicos de Cinemóvil, también recorren los museos. Sí, sí. Tienen una agenda importante. Liliana, sí, usted es muy amable, gracias por atendernos. Al contrario, los amables ustedes y, bueno, los esperamos siempre. Liliana, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Liliana Pérez, que es la directora del Complejo Bibliotecario Municipal Palacio López Merino, que es un lugar muy agradable que queda en la ciudad de La Plata, en la calle 49 835. Repito, pasamos al limpio. Ayer comenzaron con películas como Los Pitufos y Viudas. Mañana, jueves 19 a las 14 horas, El Gato con Botas, una película bastante nueva, muy linda para verla. Y a las 16, Cuestión de Principios, de Rodrigo Grande con Federico Lupi, Norma Alejandro y Pablo Echarri. El martes que viene, martes 24 a las 14 horas, Río. Muy linda película también, tiene que ver con la historia de pájaros, de aves, que la historia transcurre en Brasil. Y a las 16, Juan y Eva, de Paula De Luque con Julieta Díaz y Osmar Núñez. Y el jueves 26 a las 14 horas, Lo que el agua se llevó. Y a las 16, Mi primera boda, de Ariel Winograd con Natalia Oreiro y Daniel Gendler. Bueno, todo esto hace al cine, para chicos y para adultos, en vacaciones de invierno en la biblioteca. Y también se sumaba, que me parece realmente muy interesante, vamos a ver si podemos hacer alguna nota en algún momento con Marcelo Merlo, porque debe ser interesante el fotografiar a las ciudades. A ver, los fotógrafos te muestran las ciudades como ellos quieren, como ellos desean, a través de una fotografía. Y realmente me parece muy interesante lo que uno puede descubrir de su propia ciudad, de su propio pueblo, cuando lo ve retratado por algún fotógrafo que, entre otras cosas, hace este tipo de muestras.